Los Golden Retrievers son conocidos por su naturaleza amigable y dócil. Sin embargo, la agresión en los Golden Retrievers puede ocurrir si no se crían y se socializan adecuadamente. La agresión puede manifestarse de varias maneras, como gruñidos, aullidos, mordeduras y comportamientos de amenaza. Hay varias causas comunes de agresión en los Golden Retrievers. La falta de socialización cuando son jóvenes puede hacer que desarrollen miedo y desconfianza hacia lo desconocido, lo que puede conducir a comportamientos agresivos. La mala crianza y el abuso o negligencia también pueden ser factores que contribuyan a la agresión. Además, enfermedades o dolores, la competencia por recursos, la falta de liderazgo y la genética también pueden desencadenar comportamientos agresivos en los Golden Retrievers. Si un Golden Retriever siente dolor o está enfermo, puede volverse agresivo si se siente incómodo o vulnerable. Del mismo modo, si sienten que sus recursos, como comida, agua, juguetes o atención, están siendo amenazados, pueden volverse agresivos. La falta de liderazgo y la genética también pueden ser factores que contribuyan a la agresión en los Golden Retrievers. Necesitan una mano firme y consistente en su formación y entrenamiento. Si no reciben una guía clara y dirección de sus dueños, pueden volverse ansiosos o inseguros, lo que puede conducir a comportamientos agresivos. Finalmente, la agresión en los Golden Retrievers puede ser el resultado de una predisposición genética. Si tiene un Golden Retriever que muestra signos de agresión, es importante abordar el problema lo antes posible con la ayuda de un entrenador de perros o un comportamentista certificado. Con una socialización y entrenamiento adecuados, la agresión en los Golden Retrievers es relativamente rara y se puede prevenir. Suscríbete para más videos.